Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Es el último concierto de temporada, un programa realmente muy especial, como decías. Va a estar el coro estable, la orquesta de cámara y como invitado especial la orquesta de la Municipalidad de Posadas. O sea que es realmente un programa en que vamos a mostrar obras para orquesta sola, coro y orquesta, coro, banda y orquesta. O sea, realmente se podrá escuchar, por ejemplo, la Misa Misionera del Maestro Ricardo Ojeda, una versión especial que él preparó para orquesta y coro, un par de obras de compositores románticos como Elgard o Franz Schubert, algunas obras para banda sola. y vamos a estar cerrando el programa con una obra muy conocida, digamos, que corresponde a fragmentos de la ópera Aida de Verdi. Vamos a escuchar la marcha triunfal, el himno, el ballet, o sea, todo lo que corresponde al final del segundo acto. Así que realmente es un programa muy importante y yo creo que un muy buen cierre de esta temporada. Podemos agregar que, bueno, la banda está, la dirección va a estar a cargo de su maestro titular, Abel Pérez, y el otro repertorio va a cargo de los directores adjuntos aquí del programa coreo y orquesta, Nicolás Albornoz, Matías Almirón, y otra parte va a estar a mi cargo. Este programa lo vamos a estar repitiendo después como extensión el viernes 12 de diciembre. Vamos a estar en Alem con la apertura de la fiesta nacional de la Navidad y el domingo 21 en la Iglesia Catedral ya como cierre de todas las actividades de la presente temporada. Ahí se sumará seguramente todo lo que es el repertorio de Navidad, villancicos y, bueno, todo eso alegórico, ¿no? En realidad vamos a estar haciendo este programa, o sea, pusimos como obra religiosa y un poco ya la misa misionera, ya que es una obra, primero que pertenece a un compositor misionero, pero aparte de, en base a los ritmos locales, pero de música realmente muy linda, yo creo que es una gran creación de Maestro Ricardo Ojeda y creo que hay que difundirla. Entonces me pareció importante como concierto de Navidad poner esta misa misionera. ¡Gracias!